Dolorosa mía, rosa de pasión Rosa de pasión ¿Por qué no levantas frente dolorosa mi vida? De mi corazón Sangre de mi vida como arrozada de pasión No hay pena como la pena Si te verses sola en la vía la noche de noche buena Que penita pena de la pecadora Que esta noche buena haya mi puerta llora ¿Por qué no cumpliste con tu lamento? ¿Por qué te reíte un hombre chava? ¡Ay, mi dolorosa carita de rosa! 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 ¡Ay, mi dolorosa carita de rosa!